¿Qué onda bros? Bienvenidos a un nuevo video del canal Yo soy, no sé No es cierto, yo no soy, no sé Bueno, hoy estamos jugando Ay, ¿cómo se llama este juego? Este, los cajeros de Median No, no es cajeros, ay Ven, ¿cómo confundo los juegos? No me funen ¿Cómo se llamaba este juego? Espérate, espérate, déjame, me acuerdo ¿Trabajo de Medianoche o algo así? ¿Gerente? No, no era gerente, era Empleado de Medianoche Ay, no, voy a descansar en paz Lo voy a buscar en mi celular Es que necesito saber, o sea, a veces Porque, bueno No me acuerdo, es que luego Digo, ay, pues, X, pero pues No X Entonces, ¿puedo? O sea, si puedo enterar Roblox También puedo jugar No puedo jugar, ¿verdad? Porque, o sea, nomás puedo enterar Pero no me puedo jugar Porque alguien ya está ocupando mi cuenta No Ay, no he subido videos a TikTok La verdad, por eso no Amanso, es que también yo También yo, la verdad My dick No, 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 no Ay, ¿cómo se llamaba? Ay, no lo encuentro, no lo encuentro Ah, turno de noche Ok, el turno de noche Ya, ya encontré Turno de noche Ok, ahora sí Ya podemos continuar el juego Estamos jugando turno de noche Y tenemos que hablar con el gerente En la parte de atrás Y encima en una tienda, o sea Ah, a ver No me asustó, la verdad Por eso no quise asustarte De todos modos Bienvenida a tu primer día en el trabajo No No te olvides de entrar Adiós Adiós Ay, ay, así de simple No, y sí está bien, eh Casi no me espantaste Man Te prometo que me dio algo O sea Yo creo que el volumen está bien Porque luego no escuchamos ahí Ay, pero mira Hay una Escapatorieta Ay, ya, ya Me cerré Ah, man Ayúdame Encima esta cosa se cierra sola Ayuda Ey, no he encontrado Este, clips Estos cositos Para Para, 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 para Agarren las cajas de atrás Y repobran las estandarias Y no No tenemos un compañerito O sea, nomás aquí Trabajamos de noche Porque por sus web Web Dije web, ok No vayan a pensar mal Ando so free, so free, so clean Ando so free, so free, so clean No me puedo tener Ayúdame Esa voz se escuchó Muy rarita No sé No manches Y encima El man se apareció Y encima En un bosque O sea, así en medio de la nada O sea Como por Only ¿Quién es ese man? ¿Por qué no me está ayudando? Porque solamente yo O sea A mí en lo personal Se me hace una injusticia La verdad O sea Como quiera yo Pero, o sea La verdad Vamos a poner esa canción De so free Porque la verdad Ya se me olvidó No, o sea Ya para que no me dé Tanto miedito O sea Ya sabes, ¿no? Tengo unas uñas Que no me pude quitar O sea Me las iba a quitar Porque ese uño Nada más era para un día Pero mira Escucha Relájate No sé Pruebe La verdad Ahora está así A ver Ojalá Me caiga un clip Bien chistosito Porque Quiero subirlo ¡Ah! Quiero subirla A A Tiktok Y la verdad Para que me vaya a virar Así como que 10 millones de likes Y si hay Pues hay Como que No me puedo dormir Y ahí está O sea Me siento Identificada Con esta canción Porque traigo Un sueño Que No te imaginas El sueño que traigo Me duele la cabeza Bueno Me punza la cabeza ¿Sabes? O sea La tengo pesada La cabeza Y ahorita Ya se me trabaja un poquito O sea Igual Pero ya no tanto ¿Sabes? Hace rato Sentía horrible O sea Me dolía la O sea Sentía O sea Encima van a venir A la noche Ok O sea Sentía la cabeza Súper pesada O sea Es como que No sé si les ha pasado Pero cuando estás mucho Y eso que hoy no hay sol O sea Para los que son de México Puebla yo creo No sé Para los que son de México Este Saben que Para los que son de México O de las zonas Frío Creo que de las zonas Creo que no Es que no sé No sé muy bien Por dónde Pero Supongo que yo Por todo México Pero para los que son de México Saben que Hace un Un frío terrible ¿No? Señorita Está perturbadora Voy a ver esto Por favor Consulares Además hay un Doname cerca De los congeladores Debería revisar Ah ya Ajá Este Hola Encima se volvió azul Entonces Entonces este Siento la cabeza Súper pesada Y ahorita ya Empezó a llover Para los que son de México O de los alrededores No sé No sé la verdad Todo el mundo Para los que son del mundo Este No sé Pero Pues a esas personas Yo creo que Saben que Hace un frío Una lluvia terrible Te apuesto Que voy a regresar Y no va a estar El bendito charco Encima tengo que salir Afuera Aquí sí siento Que si alguien Se me va a aparecer De la nana Mira Ya no quiero jugar La verdad Es como que Qué juego más innecesario Ahí está ¿Dónde está? Ajá Para los que son de México Bueno De los alrededores Porque es que No sé si es todo México Estoy muy un poquito Desinformada Pero Yo creo que sí Yo creo que sí Y Y Pues entonces Este Hace Hace No hace calor Y Que yo sepa Este 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 punzamiento De la cabeza Solamente te Me va a dar Mira Yo vi a alguien pasar ahí Ahí se vi a pasar alguien Me va a dar tremendo infarto Si me aparece el hijo De su chingina poblana Y encima Tengo que ir hasta Súper Dura No joven Pues si quiere No me subo el sueldo Ajá Ajá Entonces es como que No hace mucho calor Y pues Este dolor Este punzamiento De la cabeza O sea Ven que cuando Hay mucho calor Te empieza a punzar ¿No? Y pues Según yo Solamente Los Mira Ahí pasa un carro Mira Escuchen Voy a callar un poco Está terrible Lluviendo O sea No sé si siquiera Si me escuchen Espero que sí Pero Ya me acerqué un poquito El micrófono Porque es que en serio O sea Está terrible Mira Está lloviendo Y me voy a punzar la cabeza No es como O sea ¿Por qué te voy a punzar la cabeza? Pero quizás es porque No sé Pero quizás es porque No sé A lo mejor Tuvimos estrés No sé O quizás Si vas por el mismo frío Está bien altote Oh Ese man se parece a mi profe de tecnología Te prometo Está igualito Tampoco para decirte Que te Sonó bien fuerte Solo estas patatas Sí Ok Algo para Contenerme Algo para Tener mal 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 Todos los días De todos modos Que tengas una buena noche Bueno Pablo Alondra No me funen Y bueno Ok O sea Si tengo que tener Como un buen sueldo Ahí decían En descripciones Esto que necesito dinero Porque estamos humildes Y pues La neta Espero que me den Un buen sueldo Porque si estoy haciendo O sea Me mandas ahí A dar resto Cuando se supone Que mi trabajo Este man ¿Qué? Ay se me puso un remit La verdad Bueno aquí ¿Qué dice? No por favor No me hagas daño Aquí sí Date prisa Ah sí ya Ojalá que llegue Algún como que tipo De fantasmita Y nos defienda Imagínate Nos asaltaron De plena noche Justamente Nuestro primer día De trabajo Mira Por Borratero Mira Yo te dije Que ojalá Que venga algo Y que se lo destruya Le dieron Por Por ¿Cómo se llama? Este por Andar ahí de Raterito Tengo miedo ahora Pero La verdad Es que No me No me Importó La verdad Ay amo Esta canción Ah tengo que llamar A la policía Ayúdalo Procesa Un año después No quiero llamar A la policía Tengo miedo Wey Donde chucha Agarro para llamar A la policía Mira lo que jugamos Va O sea Aquí para Hasta aquí Para la parte Dos Bye Ahí está Porque es que Ya no se escucha Mira Está Está súper fuerte 911 ¿Cuál es la emergencia? Creo que alguien Me está mirando ¿Cuál es tu ubicación? El Romart Si no Window Rot Ahí estamos En camino Verga Ve Ah Encima Está Fuera Aquí nos va a salir Algo La neta Es como que Sí wey Aquí hay un Monstrito Que se acaba De comer Al ratero Estoy viendo el video De Tini Porque la verdad Es X Alguien se comió Al ratero Y no te preocupes Yo aquí bien tranqui En lo que llega La policía Pues qué voy a hacer ¿Verdad? ¿Qué voy a hacer? ¿Verdad? Pues esperar a la policía ¿Verdad? Ayuda Tengo miedo Carajo Siento que aquí El man nos va a aparecer Ahí en la Ok No estoy viendo 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 Me va a aparecer Me va a aparecer Por favor Ayúdame Mi corazón Está latiendo A ver por ahora O una de dos Nos encerramos Con el este Coso Grandote Sí bro Ahorita va a llegar La policía Sí Nos pides con él Aquí termino Aquí termino el video Porque me va a dar algo Mira ¿Qué dice? Que ya te han detrinado Las puertas Para nada Voy a regresar Ok Ok Tengo miedo Y seguramente Voy a hablar a la policía Diciendo que es de la policía Cuando claramente Y nos la va Aquí tenemos No bro Me dijeron Que no salga Afuera ¿Qué parte De no salgas? No entiendes Es la policía Le dieron En su mouse Era la policía Weón No quiero salir Dijeron Que no salga O sea No estoy viendo No estoy viendo Estoy viendo el video De está bien Está bien Y está bien Que sea de Ok Tuve miedo Lo pasamos Lo pasamos Pensé que no Hay un segundo capítulo Hay un segundo capítulo Así que Like Para la parte dos Porque está Está súper O sea Me gustó mucho Pensé que no íbamos a escapar No íbamos a lograrlo ¡Pudimos! O sea Lo logramos Lo logramos O sea ¿Te das cuenta? O sea La verdad Dale like Para la parte dos Porque la verdad Yo se la quiero jugar Y bueno Pues Nos vemos Adiós Ya No te logramos Algo SueЭто , lo logramos Gracias.